Si Si A ver Empleo parcanista Se viene Se viene Que Que esta pasando Que Para Para un poquito Que es esto Que Amigo Que paso Otra Kaisa Este no juega Vos no jugas Emblema Vigerantes No Que es Hextech Atacante Hextech Hextech No se Eh Silco Arganista Esto acá Crítico Esto a quien se lo doy A la vi Crítico a este No me da el cerebro No, no rolié No rolié Tenia que roliar a cero boludo Tenia que roliar a cero Tenia que roliar a cero Tenia que roliar a cero Me caio a pedazos Me caio a pedazos Si no gano va a ser la trolida mas grande de la historia Habia demasiadas cosas para poner Ok, gano? Gano, 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 gano Si, gano, gano, gano Decime que gano, por favor No ¿Qué? Ay, decime que gano, por favor No gano ni en pedo Ah, uno de vida 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 Dos de vida Una vez Dos de vida